Los pacientes con artritis reumatoide así como otras artritis inflamatoria tienen que recordar que estos son condiciones que no solamente afectan las articulaciones sino otros órganos vitales como el pulmón por ejemplo. Por lo tanto las personas que no tienen su artritis bien controlada se exponen a tener mayor riesgo de complicaciones si contraen una infección viral como el COVID-19. Por lo tanto es importante no tenerle miedo a continuar su tratamiento con medicamentos biológicos para mantener su condición lo más controlada posible. Si bien es cierto que los medicamentos biológicos pueden aumentar el riesgo de infección también es cierto que la condición misma de estar no controlada puede traer mayores complicaciones de adquirir un virus como el COVID-19. Por eso es importante no tomar decisiones en cuanto a sus medicamentos sin antes consultar con su reumatólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!